¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con una tibia lluvia, una tímida lluvia, lluvia lluvia a estas alturas, o a estas horas mejor dicho acá en la zona del microcentro, estamos empezando un nuevo programa de crimen y castigo en el primer día del sexto mes del año. Estamos a mitad de año, estamos iniciando con esta situación que estamos viviendo en el país. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Waldo? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden empezar a escribirnos mensajes de WhatsApp 0971444200. El viernes hablábamos de que ayer se iba a recordar el Día Nacional contra la Violencia, Día Nacional de Niñez contra la Violencia, o contra la violencia contra los niños específicamente. Y paradójicamente, en la víspera de ese día, un niño era víctima de un atentado, prácticamente por así decirlo. En realidad no era un atentado, pero sí de una terrible negligencia en el accionar policial, de la cual vamos a estar hablando en algún momento nada más. También les decimos que vamos a estar recordando el caso de Felicita, porque tenemos un material especial preparado para ustedes a 16 años de aquella tragedia que aún sigue causando mucho dolor a la gente de Yaguano y sobre todo a sus familiares. Pero sin pérdida de tiempo, vamos a empezar ya a analizar lo que ocurrió el pasado sábado a la noche, en el cual un niño fue víctima de la acción al policial. Vamos a empezar a analizar, Osvaldo, punto por punto. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible. Obviamente puede generar debate, pero nuestra misión es contar. De hecho está generando un debate. Está generando debate. En todos los ámbitos. Señor, señora, no tienen ustedes por qué coincidir con nosotros, ni tampoco por qué cada uno va a sacar su postura, pero para empezar, ¿cómo empieza la historia? La que todos ya conocemos, causa indignación. El sábado último, cuatro miembros de una familia, el papá de 29 años, la mamá de 28, el niñito de 6, que está a punto de cumplir 7, y la nenita de 3 meses de edad, una bebecita. Los familiares dijeron que hace tres días no hacía postura la criatura. Entonces, le llevaron ese sábado de tarde a sus padres a un hospital, dijeron incluso al hospital del barrio San Pablo. La primera versión fue que, la versión familiar fue que, tras hacer la consulta, el abuelo de la bebita, es decir, el papá del papá de la recién nacida, les llama y les dice, ¿por qué no vienen acá a casa a cenar después del hospital y después van a su casa? O sea, efectivamente, eso fue lo que pasó, supuestamente, según la primera versión. Terminaron la consulta, papá, mamá, hijo y bebita salen del hospital del barrio San Pablo y se van a Areguá, a cenar en lo del abuelo paterno. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, cenaron todo y los miembros de esta familia estaban saliendo de Areguá y venían para su casa en Lambarejo. Entonces, tomaron la avenida General Eugenio Agaray, comúnmente conocida como Ruta Luque-San Lorenzo. Venían de Luque hacia San Lorenzo, 400 metros antes de alcanzar la rotonda de Ibera, donde estaba antes el conocido Balneario Ibera. Había una barrera policial frente mismo al predio de Senasa. Es una barrera policial legítima, legal, que fue previamente comunicada al Ministerio Público y que, de hecho, también había incluso una nota de servicio. Ocho policías estaban afectados a esa barrera, que fue comunicada el 30 de mayo antes de realizarse. Había dos patrulleras, C-10 y C-17. Y había una motocicleta. En total, ocho efectivos. Vamos por parte de los bales. ¿Estamos yendo bien? Estamos yendo bien. Bueno, 20 y 20 aproximadamente, los policías de esta barrera retienen un vehículo. Señor, ¿su documento? Si acá está, yo soy militar. Atento, base 1, número de cédula. Tanto, tanto, tanto. Pidió referencia. Le dice el operador desde el otro lado, fulano de tal orden de captura por homicidio. Era un militar de la Fuerza Aérea que cayó en la barrera y que había sido, tenía orden de captura por un homicidio, tentativa de homicidio en realidad, ocurrida en Natalio, departamento de Itapúa. Entonces, una de las patrulleras, C-10, sale de este punto, detienen al militar y lo llevan a la comisaría primera. Ese es el antecedente. Se queda en el lugar la patrullera C-17, que es un automóvil Toyota. Estaba estacionada en batería. Así, estaba estacionada en batería. El que hizo el traslado del militar detenido era el oficial más antiguo que estaba en ese lugar. Un oficial inspector. ¿Era el que estaba responsable de la barrera entonces? No, en realidad había tres oficiales, pero sí, el más antiguo, vamos a decirle. Sí, el responsable del grupo. En realidad no había un jefe de servicio, sino como había tres móviles y había tres oficiales. Él era el más alto rango. Él era el más alto rango. Entonces, él la lleva con su patrullera a la comisaría. Y se quedan en el lugar los demás. Creo que eran un oficial y cuatro suboficiales. Se quedan en el lugar. Bueno, a las 20 y 29 ocurre esto que estamos viendo. 20 y 29.08. Ahí vamos a empezar a ver grande. El automóvil Toyota Rungs negro de esta familia circulando del Luque hacia San Lorenzo. Y llegando ya a San Lorenzo. Puedo empezar este video, por favor, de vuelta. A ver, simplemente para ir acompañando con el relato. 20 y 29.06. Ahí el Rungs. ¡Epa! Se detiene. Ahí mismo hace un giro en U el conductor de este vehículo. El señor de 29 años de edad. Hace un giro en U. Y retoma. 20 y 29.09. 19 segundos desaparece de escena. Y 10 segundos después ya vemos la otra patrullera. Ahora vemos el siguiente ángulo. Otra cámara montada en el mismo lugar. ¡Ah, qué lástima! Ese logo de ABC TV no se puede sacar un ratito, señores. Por favor, porque es determinante para nuestra escena. Ahí. Y atrasémoslo un ratito. Allá está saliendo, en el ángulo superior derecho de su pantalla, señor. Está saliendo uno de los policías que iba... Acá está. Coaja Eina. Acá estaba la patrullera C-17 estacionada en baterías. Ahí se ha atravesado. Con la baliza prendida estaba. Y sale este policía ahí. Acá, miren, ahora vamos a ver grande otra vez. Él sale como para atajar a ese automóvil. Llamó Huey y Miguel. No, bebé. O sea, pues intenté, porque ahí ya salió. Ahí está. Allá sale aquel policía como para atajar el Toyota Rooms negro que ella vio desde lejos. Osvaldo. Y justo en el otro extremo de esta cámara, ahí se ve el Toyota Rooms. Y ahora mírenle al patrullero. Hace una seña a sus compañeros con la mano y le dicen, ve, muñá, les ordena, les indica que persiguen. Y ahí sale con la baliza prendida la patrullera C-17. Repito, un automóvil Toyota. Dos policías estaban a bordo. No sé si tenemos ya la placa de ambos. Para que vayan familiarizándose con ellos. El conductor era un suboficial inspector. Y el acompañante, y en este caso el más antiguo, era un oficial ayudante. A partir de ahí, Osvaldo, se inicia la cacería de este vehículo sospechoso. Y empieza una historia que va a tener un final muy, o casi trágico, por así decirlo. Y del cual vamos a estar dando detalles y vamos a seguir discutiendo. Porque este tema bastante, que se tiene que debatir bastante. Aunque ya hay una conclusión también, y eso lo estamos hablando a nivel fiscal. Vamos por parte. El padre de familia dijo que él peludió el retén porque era un retén pro bolsillo clandestino en un lugar oscuro. Y el vehículo que le persiguió no tenía chapa y no había luces prendidas de la policía, dijo el papá de la criatura herida. Así mismo. Reitero, señor, señora, que nos están viendo. Nosotros no vamos a juzgar a nadie. Solamente estamos contando tal cual pasó. Pero hay que tener en cuenta, Iván, que mucha gente tiene esa percepción de una barrera. El tema de que es pro bolsillo. Totalmente legítimo. Es una percepción de la gente. Ahora, allá vemos que la baliza está prendida, Osvaldo. Sí. Vemos que la baliza está prendida. Entonces, cierto, pudo haber no visto este señor la baliza de aquella patrullera. Pero vemos también que él se detiene cuando un policía sale en el medio de la ruta. Él dice que le persiguió un auto que no tenía chapa, que él estaba seguro de que fuera policía. El auto sale con las balizas prendidas. El informe oficial dice que incluso con megáfono el oficial que estaba adentro le ordenaba al conductor de fuga que detuviera la marcha. Porque el vehículo de la patrullera tiene un megáfono, supuestamente, que es tipo un parlante guasú. Bueno, ahora vamos a ver la foto de la patrullera. Efectivamente, no tiene chapa la patrullera. ¿Por qué? Porque en el frente tiene un paragolpes negro que se usa precisamente para persecuciones. Es un autito Toyota que en el frente tiene el logotipo de la Policía Nacional. En los costados tiene, incluso la insignia de la policía, comisaría primera de San Lorenzo. Ahí cerca del tanque de combustible tiene su característica, su identificación C-17. Ahí vemos. Sácalo por el zócalo un ratito, por favor, señor director. Víctor, efectivamente no se ve la chapa, no tiene, porque tiene un paragolpes de protección para persecuciones. Algo hasta normal, mi querido Osvaldo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el papá dijo que él vio que no tenía chapa. Y muchos internautas dijeron, bueno, pero ¿cómo vio que no tenía chapa y no vio la baliza que estaba prendida? Bueno, eso ya es otra cuestión, mi querido Osvaldo. Lo concreto es que él toma la decisión de no acercarse a la barrera, es decir, de eludir la barrera, hace el giro que estábamos viendo allí en el lugar y retoma el camino. Vamos por partes otra vez. Llega el señor al lugar, ve la barrera y elude. El señor está en su absoluto derecho de dudar de la legitimidad de una barrera primero. Él puede decir, efectivamente puede creer, no, Movicicuata, ah, policía, ah, absolutamente normal con todo lo que viene pasando. ¿Verdad? Último antecedente, ¿te acuerdas de aquel camión sojero asaltado en Curugatú? Policía y militar en una barrera. Justo nomás aparece otro vehículo particular que si eran policías reales, había sido un asalto. Entonces, por ese lado, está bien. Ni si él pilló que eran policías reales, auténticos, y quiso eludir, así como estamos viendo. Hasta ahí es legal, Osvaldo. Él no cometió todavía ningún delito ahí. No, ilícito no es. Vamos bien entonces, ¿verdad? O sea, si él pensó que era una barrera mago, o si igual ya sabía lo que era policía de verdad, y eludió el reten, hasta ahí no es nada malo, no es ningún delito todavía. No, no lo vemos. Seguimos avanzando en el análisis. 6.200 metros duró la persecución sobre la avenida General Eugenio Agaray. Una persecución que hay que decir, Iván, puede tener una explicación también. En el sentido de que los policías tienen que cumplir un rol preventivo, había una barrera, y al ver que alguien estaba eludiendo la barrera, podía encontrar una sospecha de que algo irregular podría ocurrir. Tampoco el hecho de que la patrullera haya ido detrás de ese vehículo configura un ilícito. Hasta este momento es absolutamente todo legal. El señor no quiso pasar por la barrera, nadie le puede obligar. Ojo, tampoco es aquello de que él podría atropellar nomás la barrera si quería, como algunos plantean. No. Atropellar una barrera ya configura un delito. Él elude, hasta ahí todo bien, sale y se va. Le persigue la patrullera, hasta ahí todo bien. ¿Te puedo interrumpir? Adelante, señor Ojo. Porque ahí sí te abriste otra vez un debate. En realidad, atropellar la barrera puede ser un ilícito o no puede ser un ilícito, según la óptica que estemos observando. Antes del programa consulté con dos profesores abogados. José Ignacio González Macchi y Ricardo Preda. Todos son muy respetables en lo que hacen. Para José Ignacio González Macchi, si se atropella la barrera y no hay ninguna persona lastimada, no hay ilícito. Para Ricardo Preda, si se atropella la barrera, el hecho de atropellar significa el delito de resistencia. Fíjate cómo hay opiniones divididas. Correcto. ¿Qué puede ocurrir ahí al atropellar la barrera? Que le atropelles a un policía. Entonces hay lesión o puede haber hasta tentativa de homicidio, si es que lo hiciste en forma muy violenta. Pero las opiniones son muy divididas. Decimos esto, Iván, porque también esto es objeto de debate. Pero no se llegó a eso, aclaremos. No se llegó porque como estamos viendo las imágenes, él decidió retomar el camino antes de llegar a la barrera. Bueno, el señor retrocedió. Howdy, para. La patrullera le persiguió. Supuestamente, según el informe oficial, dice que los dos agentes adentro del vehículo policial, con megáfono, le ordenaba al señor que pare, que pare, que pare. Hasta ahí todo legal todavía. El señor, el papá de la criatura, dice que buscaba un lugar público, algún surtidor para quedarse. Hasta que finalmente llega a ver uno, pero de tan rápido que se iba. Frenó, hizo una frenada brusca y ahí le chocó de hacia atrás la patrullera. Ahí fíjate cómo aparece el rol del paragolpe que tenía en lugar de la chapa. Por eso te decía, para ese tipo de cosas se ponen los paragolpes delanteros a estos vehículos livianos. Bueno, ¿qué dice la policía por su parte? Dice, si el señor quería quedarse en un lugar público, en algún surtidor, como dijo, la propia policía contabilizó 11 surtidores que este señor pasó de largo durante todo el trayecto. No deja de tener razón lo que dice la policía, pero la reacción de una persona que está siendo objeto de persecución es la misma que alguien que puede estar visibilizando las estaciones de servicio que puede haber en el camino. Ahora, el señor dice que entró en shock. Algo absolutamente normal, lógico, común, comprensible. A las puchas le llevaba a su criatura recién nacida, a sus señores y a su otro hijito. Con un vehículo persiguiéndole. Con un vehículo persiguiéndole. Entonces, hasta ahí, yo hasta le doy las razones que hemos opionado y cuata la policía es ajena. Ahora, pero cuando hay megáfonos de por medio, cuando hay balizas prendidas y cuando le están persiguiendo, a partir de ese momento, según los abogados que consultamos, ahí sí ya se configura la resistencia. Otra vez te voy a decir lo mismo, Iván. Es dividida esa opinión. No podemos decir que los abogados opinan de alguna forma. Porque consultamos mucho, yo te digo con nombre de apellido, con quien le consulté, y por una parte te dicen que sí, por otra parte te dicen que no. Pero, lo concreto es que hay un elemento objetivo. Esa persona podía ver la patrullera, esa persona podía ver las balizas, escuchaba la sirena y el llamado de atención del policía. Esa era una cuestión que estaba ocurriendo en ese momento. El que supuestamente le ordenaba con el megáfono del móvil al conductor que detuviera la marcha, es el oficial ayudante Berlis Miguel Sanabria Talavera. De 25 años de edad, quien lleva cumpliendo su tercer año de servicio. El que iba manejando el rodado es el suboficial inspector Juan Darío Amarilla Ramírez, de 37 años de edad. Personal de la comisaría, ambos son agentes de la comisaría primera central de San Lorenzo. Dicen que son, o que venían trabajando de una manera muy profesional, que eran buenos personales, dijeron sus superiores. Bueno, Waldo, ahora llega el momento cumbre. Hoy, con la persecución, el oficial ya le estaba alteando, le estaba alteando. Iban dos, tres, cuatro, cinco kilómetros de persecución. Baliza prendida, megáfono de por medio. El informe oficial dice que el oficial abrió fuego recién cuando el auto giró a la calle La Paz de Luque. Después de seis kilómetros de persecución. El papá reconoce, fueron cinco o diez minutos de puro terror. Pero el papá dice, nos iban disparando a matar. Ahí ya hay la palabra de uno contra la palabra del otro. El informe dice que él disparó en los últimos 500 metros de la persecución. El papá dice, diez minutos no dispararon. Al menos once balazos, once tiros, once disparos hizo supuestamente el oficial ayudante con una pistola calibre nueve milímetros. Algunos abogados, reitero, consideran que ahí ya se configura la resistencia de parte del papá de la criatura. Sigo, sigo, te voy a seguir discutiendo eso. O sea, me voy a poner al lado de otro grupo de abogados. Te van a decir que no. Inclusive, Iván, te pueden decir, ya está ocurriendo otra cosa ahí. Hay disparos por medio. No se puede hablar de una cuestión de resistencia cuando te están disparando. Pero ese es un elemento debatible todavía. Vamos al elemento siempre objetivo. Porque estamos llegando a lo que vos estás diciendo. El final de esta historia. Y me parece que ahí está el punto central. Desproporcionalidad en la reacción es en la que evidentemente incurrieron los policías. ¿Qué dice el manual de ellos? ¿Qué señala el protocolo? Que si un policía no recibe previamente una agresión, él no puede disparar. Aunque suene crudo. Ahora, ellos te van a alegar y también no dejan de tenerlo. Mopi, Coriuricuata, autos negros, fibro polarizado por algo más ahí. Eso te van a alegar los policías. El papá en todo su derecho. Pues yo no creo que ningún padre de familia quiera exponer a su hijo a semejante salvajada que al final tuvieron que soportar. El papá en su derecho dice, ¿dónde iba a saber si eran policías? Ahora, ¿qué dice el protocolo policial, Iván? ¿A qué lugar del vehículo le tienen que disparar si tienen altas sospechas de que van delincuentes en ese vehículo? Ni siquiera lleguemos ahí. En realidad, lo que ellos tenían que haber hecho y que supuestamente lo hicieron, porque el informe oficial dice que el oficial por radio iba pidiendo refuerzo. Iba reportando la persecución, estábamos persiguiendo un auto negro, Ruta Luque-San Lorenzo, apoyo, apoyo. Hasta ahí él siguió el protocolo. ¿Cuál era la acción que ellos tenían que desplegar? Continuaban la persecución. Ellos ya salieron de su jurisdicción y entraron a la jurisdicción de Luque. Ya no era su área, pero ellos estaban en persecución. Y si era un auto sospechoso, ellos debían esperar el refuerzo y en todo caso interceptar el vehículo. Nunca abrían fuego porque no puitaínte. Eso te dice claramente la lógica, Iván. Pero ahora te consultan. ¿Qué pasa si ellos estaban con el convencimiento de que iban delincuentes en ese lugar? Si tenían que disparar necesariamente, ¿a qué parte del vehículo tenían que disparar? ¿Qué dice el protocolo? A la rueda. ¿Eso dice el protocolo? A la rueda. Ahora, ni si ellos le veían a bordo de ese vehículo Osvaldo a Osama Bin Laden y Osama Bin Laden no le disparaba, ellos no tenían que disparar. O sea, también tenemos que ser objetivos en ese sentido. ¿El señor corrió una barrera? ¿El señor eludió al señor? ¿Estaba en una infracción? Puede que sí. Pero eso no les autoriza, no les habilita a los policías a abrir fuego. Y mucho menos sin saber quién o qué estaba adentro. Y no les hace tampoco peligro asaltante. Peligroso asaltando, peligroso criminal, eludió una barrera. ¿Qué es lo que creen los superiores de estos policías? El oficial tiene apenas este su tercer año de servicio, que le superó emocionalmente, que le superó la situación. Ahora, la desproporcionalidad. El vehículo de la familia acusó cinco balazos por lo menos. Hasta su patrullera resultó con un tiro. ¿Podemos mostrar la foto de frente de la patrullera, por favor? Él sacó, este es del lado del chofer, y el oficial sacó su cuerpo a través de la ventanilla y empezó a disparar. La fiscal Ana Giralda, ¿sabes qué declaró Osvaldo? ¿Qué dijo? Que este balazo que tiene, acá está, sobre el faro derecho. Ese balazo que tiene esta patrullera es porque el oficial disparó desde adentro del vehículo, pero ya cuando el rodado estaba quieto. Es decir, cuando el auto negro frenó sobre la calle La Paz, ya con la criatura herida adentro, este policía siguió disparando. Porque ese balazo que tiene la patrullera es producto del arma del propio policía, que desde acá disparó a Ayoputama a Eja. Yo le calculo nomás que el vehículo quedó y al moverse, ¡boom! Ahora disparó y se le fue contra su patrullera otra vez. Entonces, coincidimos todos, Osvaldo. Una desproporcionalidad, una negligencia, ahora también, para ser justos. Y en esto coincido con el ministro del Interior, Euclides Acevedo. No hay policía quien te va a querer disparar a matar a un niño nomás, por disparar. O sea, acá tampoco hubo, Osvaldo, una premeditación para matar a una criatura o para atacar a una familia. Eso sí, Osvaldo Acevedo, lamentablemente, reaccionaron mal, fueron poco profesionales, no estaban preparados. Todo lo que quieran, pueden decir de estos policías, Osvaldo Acevedo, lamentablemente, tendrán que pagar. Pero yo creo, Osvaldo, que ni siquiera un sicario querría disparar a matar a un niño inocente. Hay una cuestión que tenemos que entender acá, en toda esta historia también, y después te digo lo que pienso de lo que dijo el ministro. Él, en todo momento fue desproporcionado esto. Este señor... No, en todo momento, Osvaldo. Desde el momento en que empieza la persecución, la desproporcion empieza cuando, después de hablar por el mega. Déjame hablar, déjame hablar. Este señor probablemente violó la cuarentena, el conductor. Pero ese ya es un detalle, después de todo lo que ocurrió. Es decir, no podés seguirle de esta forma a una persona que está violando la cuarentena. No, es un peligroso delincuente. No había una cuestión de flagrancia. La policía no tenía esta barrera, no tenía la información de que ellos acababan de cometer un asalto. Por ejemplo, acababan de matar a una persona y montaban la barrera para agarrarle a estas personas. No fue así. Estaban haciendo una barrera por el lastimoso, dicho sea paso, comportamiento de mucha gente también en el tema del coronavirus. Independientemente de todo eso. Digo nomás esto porque a veces las cosas, esos detalles llevan a situaciones como estas también. El seguimiento que le hacen a esta patrullera, o que le hacen a este vehículo por parte de esta patrullera, en todo momento fue desproporcionado. ¿Por qué? Por todo lo que estaba exponiendo Iván, por la forma en que se estaba desplazando el vehículo. Probablemente los policías decían, le estamos alteando con el megáfono, estamos con la baliza encendida. Correcto. Todo eso estaba ocurriendo. Pero ellos tenían la posibilidad de cerrar de otra forma esta persecución, con apoyo de otros policías. Y si en algún momento veían un arma que le apuntaban a ellos, ahí iban a tener la posibilidad de realizar un disparo. Pero nada, eso ocurrió. Estos policías tomaron la equivocada decisión, la negligente decisión y hasta criminal decisión también. No quiero echar más leña al fuego, pero es así, de disparar contra un vehículo sin saber quiénes estaban dentro de ese vehículo. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de todo esto. Digo sufriendo porque todos nos sentimos padres de este chico que ahora está en el hospital del trauma, tratando de recuperarse de lo ocurrido. Iván, ¿te recuerdas cuando le persiguió, cuando contaste esa historia del grupo Lince, que le persiguió a dos motochorros? Sí, en Luque, fue, a ver, febrero fue, febrero, hace dos meses, dos motochorros. Ah, pero Loma Putá creo que fue, Roque Alonso. No, detrás del aeropuerto. Sí, exactamente. Dos motochorros se cruzaron, se empezaron a perseguir, los Lince le seguían, le seguían, y ahí el motochorro sacó un arma y abrió fuego en desplazamiento. Ah, y ahí respondieron los Lince. Ahí se produjo la reacción policial. Sí, no antes. No, los Lince esperaron que los motochorros abrieran fuego si es que tenían armas. Y ni siquiera aplicaron el protocolo de disparar la rueda, porque si le disparaban a la rueda, iban a caer. Claro, claro, y pararon a matar. Claro. Y pararon a matar también. Es que ya era tu vida o la mía. Pues te podían decir la rueda para que detengan la marcha. No hicieron, esperaban que los otros reaccionen. ¿Por qué? Porque tienen un rasgo de profesionalidad de decir, vamos a ver si estos son delincuentes. Cuando sacan el arma, ellos reaccionan, obviamente. Muchos nos van a decir, pero qué querés, que te disparan primero y después te maten. Y es una lastimosa posibilidad. Lamentablemente es así. Entonces también la policía tiene un protocolo de no acercarse tanto a los delincuentes para evitar esa situación y de pedir refuerzo al respecto. Pudo haber sido peor lo de ayer. Y ahí es donde yo no coincido con el ministro Euclides Acevedo. Él le está diciendo, y es cierto, él dice, ningún policía va a disparar a matar a una criatura. Ni a nadie luego. No creo que a nadie luego. Nadie. Pero la decisión que tomaron no fue un accidente. No fue un accidente. Fue totalmente errónea y lo convierte en cuasi criminal. Eso es lo que le deja mal parada a la policía. Y digo esto también al ministro. Desde un principio, él pidió que se respeten estos procedimientos. No se va a respetar. La gente va a terminar teniendo miedo con actitudes como esta. Y le van a seguir condenando a los policías por culpa del negligente accionar de algunos. Porque tampoco vamos a englobar a todos los policías en esta situación. Y para que revise también el ministro la situación de por qué mucha gente dice, estas barreras sirven para coimear nada más. Por algo también dicen, no, es que están inventando. Hay evidencia de que eso está ocurriendo. O el ministro también tiene que revisar muchas veces por qué están haciendo patrullas a la noche y se van y le aprietan a las parejitas. Pero nunca hay informe de esos procedimientos. O por qué de repente le toman a alguna persona en la calle. Pero no hay informe de esos procedimientos. ¿Por qué no hay informe? ¿Qué es lo que ocurre? Si están haciendo algo en la edad, tienen que informar a su superior y a la policía. Y no hay. A la fiscalía, digo. Y no hay. Bueno, de alguna forma quisimos mostrar las evidencias y debatir un poquitito. No nos alcanza el tiempo. Y van, esto podríamos debatir dos programas aproximadamente. La gente seguro que sí. Pero vamos a informar también lo que está ocurriendo. Lo último de este tema que la gente seguro quiere saber. El doctor Agustín Saldívar, hablamos cuando hace un ratito, nos dijo, el chico sigue en terapia, está todavía intubado. El entrocrítico tiene alojadas dos balas. Tiene dos orificios de entrada de bala Ape Osvaldo. Coicostado, entre Coicadera, Arija y Costilla, Huipe. Dos proyectiles están alojados dentro del cuerpo de la criatura. Que a su vez tiene otra vía de refilón acá en su ingle. Pei Cuarto Mátame, más o menos. Para que la gente entienda. Afortunadamente, el chico está evolucionando. O sea, está grave, está estable, pero avanzando hacia el mejor panorama. Van a esperar que él despierte para evaluar la posibilidad de sacarle, de extubarle. Pero van a esperar que esa evolución sea normal. Mientras tanto, le están ayudando. Están bajando la dosis de la sedación. El chico está sedado. El chico está dormido todavía. Pero cada vez requiere menos sedación. Eso indica que hay una evolución. Y las siguientes 48 horas van a seguir siendo determinantes. Si él despierta, se va a evaluar si le quitan la intubación. Y a partir de ahí, para ver ya la rehabilitación. Lo bueno, el chico está evolucionando. Y hay grandes expectativas, grandes posibilidades de que salve su vida. Recordemos que la jueza María Elena Cañete procesó, a pedido de la fiscal Ana Giralda, por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y un delito más que no me estoy acordando. La ley es un tentativo de homicidio doloso, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. ¿Por qué? Por esto. Porque una cámara grabó el momento en que ya paró la persecución y los policías se preocuparon más por esposar al papá que por auxiliar al chiquito que estaba dentro del auto. Mezcle todas las cosas, asociación criminal y otro caso, el narco, este que se fugó, Pedro Juan, que mañana seguramente va a montar hablando. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por esos tres delitos. Sí. ¿Ellos ya están en prisión ahora? Hace una hora, quince minutos, entraron a la agrupación especializada. Están ya aislados, inicialmente van a estar aislados en cuarentena y luego van a ser incorporados a la población penal. Hay muchos mensajes que nos están llegando sobre esto. Seguro que ustedes también quieren opinar. Vamos a tratar de compartir esos mensajes después de la pausa. ¡Gracias!